Prácticamente ya en posición de salida Mauricio Embrador lo está sacando, sale con potencia ese toro Ahí se levanta, hacia arriba, Mauricio Nascante Matuteando, matuteando, aloneando, matuteando, aloneando Mauricio Nascante, que bien lo veo Ahí en el lobo de ese toro Lo atiempó, le sacó Toda la potencia, el número uno, Mauricio Nascante Y bien, salió el muchacho, buscando los curladeros Para sacar la maena con ese toro El número uno, Embrador uno El honor que le doy uno Escamosa es el nombre de ese toro Listo, Imael Arrieta Ahí cayó el muchacho Ahí lo saca, el escamoso, sale del fondo, sale del fondo Elevado, hacia arriba, se lo quitó ese toro El escamoso, a Imael Arrieta Qué bonita forma de quitárselo Qué bonita forma de engañarlo De perderle por completo Cachos cortos Eran promedio 5 a 4 años y medio de edad Bonito, se le ha dado aquí lo saca Ondemarra, San Pedrano Salto, qué toro, qué toro, qué toro Más lindo Qué vuelta, qué cambio Vámonos, de Goyo La madera, madera, extendida Una baqueta Donde respira la emoción En las fiestas de mi tierra Pegado como un mazate El cuero del animal Se defiende con la barra Losana, Ondemarra, San Pedrano Salto, qué toro, qué toro Qué toro más lindo Qué bonita, qué cambio Qué potencia Le quitó la recuerda Le dejó la secadera Y le dijo Vámonos Aquí se acabó todo Este negocio Es de todos los San Pedrano De los grandes oponentes De Hugo Jiménez Alazar Alejandro Contreras Qué bolazo